Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Tres juegos recomendados que tenés que tener sí o sí en tu celular. Número 1. Mortal Kombat X. Vuelve este juego reeditado con nuevos jugadores, los personajes de siempre y unas fatalities tremendas para que disfrutes en tu celu. Número 2. Asphalt 8. Un juego de carreras no puede faltar en tu celu y este tiene un motor gráfico de Gameloft con muchas pistas, muchos autos para que puedas tunear, jugar con tus amigos y en tu smartphone. Número 3. Mortal Kombat 5 Blackout. Un shooter tremendo que te pones en la piel de un soldado y tenés que ir a tumbar a todos los terroristas en muchas misiones. También está disponible en todas las plataformas y gratuito. Esto es In Your Face.